¿Estás en casa? ¿Estás en comunidad? ¡Eureka! Cuando Dios nos sorprende. Me imagino que este hombre sufrió mucho de bullying en la escuela. Y tal vez por su estatura tan bajita, era el hombre más bajo y más chiquito en la clase. Y tal vez los otros muchachos se burlaban de él, gritando, ¡Hey, saqueo! ¿Cuándo vas a crecer algunas piernas? Siempre eres la última persona para saber que está lloviendo, ¿no? Y tal vez estas heridas comenzaron a endurecer el corazón y él buscaba venganza a la gente. Entonces es entendible cuando el gobierno romano le ofreció un puesto, en recoger los impuestos lo aceptó de uno. Porque sabía que iba a ser como un empleo donde él podría sacar doble lo debido del pueblo para vengarse de ellos. Y la gente le odiaba. Mira, a nadie nos caen bien los impuestos. Pero imagínate si una persona tiene el poder de cobrarte doble los impuestos y meter en el bolsillo lo que queda. Así era saqueo. Llegó a ser muy rico y pudo comprar todo lo que la plata puede comprar, pero no más y se quedó en la casa solo y vacío. Pero un día escuchó de que Jesús venía a su pueblo Jerico y quería conmoverle, pero por su estatura tan bajita, no pudo otra vez. Pero se le ocurrió subir un árbol. Pero este requiere humildad, porque un adulto no debe subir un árbol. Pero algo en saqueo sucedió cuando escuchó que Jesús pasaba y se metió ahí arriba en las ramas y él pudo ver a Jesús, pero él pensaba que Jesús no pudo verle a él como escondido entre las hojas. Pero Jesús paró. Y saqueo está pensando, oh, no sé, ¿se paró por qué? Y Jesús miró hacia arriba. ¿Es posible que me vea? Yo lo dudo. Y Jesús le llama por nombre, saqueo, bájate. Y yo no creo que saqueo se bajó del árbol. Creo que se cayó. Pero saqueo con gozo le recibió la casa. Y la salvación llegó a la casa. Y fue una sorpresa a todos y más que todo a saqueo. Porque ¿sabes algo? La gracia de Dios no es realmente una gracia hasta que te sorprenda. Eureka! Eres más perdonado que has pensado.